Ahora sí te voy a llamar a ti, la compositora de la canción Amor a Feroz y también la de esta canción. Lo cantamos, Carmina. Y pensar que fuimos felices y que nos tomamos demasiado, y triste es saber que ahora ya no estarás más entre nosotros. ¡Como! Y pensar que fuimos felices y que nos amamos demasiado, y triste es saber que ahora ya no estarás más entre nosotros. ¡La Pol! Señor divino, que marcar el cielo a tu lado, así que no estarás igual en nada con los hombres. ¡Magali! Señor divino, que marcar el cielo a tu lado, a quien me grita en tu valencia con los hombres. ¡Para Nessie! ¡Esa es su canción! ¡Gracias, Carmina! ¡Sorbena un asada! Por cantar Amor Ajeno y esta canción tan linda, que para mí me pareció realmente maravillosa, por eso lo canto en mi nueva producción. ¡Gracias! Y lo cantamos, lo cantamos, ¿no? Desde cuatro años. ¡No olvidarán, Pablo! ¡Eso es el puente! Y pensar que fuimos felices y que nos amamos demasiado, y triste es saber que ahora ya no estarás más entre nosotros. Pensar que fuimos felices y que nos amamos demasiado, y triste es saber que ahora ya no estarás más entre nosotros. Señor divino, aquí al cielo, a tu lado Aquí mi vida, no vale nada, solo tú Señor divino, aquí el cielo, a tu lado Aquí mi vida, no vale nada, solo tú ¡Para Densi! No puedo más de este dolor, es una condena mía Fracasé en el amor, como extraño sus cariños ¡Para Densi! No puedo más de este dolor, es una condena mía Fracasé en el amor, como extraño sus cariños ¡Gracias, Carmen! ¡Gracias, Madre! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Muévete, muévete! ¡Salo, gozalo! ¡Dale, que dale! ¡Una vueltecita! ¡Salud, Shirley, guamán! ¡Cómo toma, Shirley, guamán! ¡Chile! ¡La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita! ¡Arriba las mujeres! ¡Así! ¡Dale, mi vida! ¡Dale! ¿Dónde está Chabela? ¡Por aquí, Chabela! ¡A ver dónde está! ¡Vamos, Chabela! ¡Una vueltita! ¡Mueve la mercadería, Chabela! ¡Dale, Lázaro! Martín de Eusebio, las cheleras, las únicas ¿Dónde es Chupaki? ¿Vagani? ¿Cuándo es México? ¿Cómo se aguanta? ¿Cuándo es México? ¿Víctor? ¿Víctor? ¡Vamos bailando, vamos bailando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos Sigue bailando Sigue gozando Abajito, abajito, más abajo ¡Yéssica! ¡Muévelo, muévelo! ¡Vamos, Soria! ¡Una vuelta! ¡Vamos, corazón! ¿Dónde está Karina Díaz? Ya viene, después de ella que le encuentre, viene Karina Díaz Al escenario Chupaki ¿Dónde está Karina Díaz? ¿Dónde está Karina Díaz? ¡El turcuente! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Muévelo, muévelo! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Dónde está Karina Díaz! ¡Vamos, Soria! Chorito, gracias Chorito Para Producciones Sentimiento Chorito 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 Chorito